El Señor de ustedes, ¿no? El Señor de ustedes, ¿no? Nos felicitamos. Ahí también. ¿Ya vimos? Sí, me la vi. ¿Qué están haciendo aquí, Joel? Están adicionando lo que es el hidróxido de amonio, para ya poderlo... ... y ahora a ver, ¿sale? ¿Puedes fijar la parte de abajo? Sí, ya... ... y a la... 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 ¿º 4,36? Gracias. ¿Ese es su laboratorio? Sí, este es el área de preparación de muestras se llama, doctor. Entonces aquí hacemos, por ejemplo, el secado del suelo con lo que trabajamos aquí. Secado, luego tamizado, así como aquí tenemos. Ya, ahí tienen su microsorbona. Trabaja, ¿no? Tenemos esa sorbona es para trabajar en análisis de plantas. Entonces, en análisis de plantas necesitamos hacer una gestión hímera, que se llama. ¿Y esa torre? Esa torre de ahí es... Esta es la del agua, que nos da para aquí la humanidad. Ahí está el pozo de agua. Ah, el agua que usamos ustedes es de aquí mismo. Es de pozo de trastorno, sí. Tienen microbalanzas, pHímetros. ¿Con qué? Es la batería de digestión. Entonces... Diría que están ocupados, equipados. Ah, sí, sí. Tenemos la mayoría de las cosas que nos hacen falta. Y esa ley del mínimo, ¿cuál es? Muéstrame. La ley del mínimo... Si la presentamos es para filmarla. Claro, claro, doctor. La ley del mínimo. Básicamente, esto trata de... de... la reducción en la producción de los cultivos, ¿no? Ya. El mínimo, básicamente, como está ilustrado aquí, dice que... la producción de un cultivo está... está interferida por el elemento que esté en el nivel más bajo, como en este caso el potasio. Entonces, el agua representa la producción, ¿no? Entonces, el nivel máximo en este caso de producción llegará hasta aquí, hasta el nivel del potasio. ¿Cómo hacemos para que esto suba? Corrigiendo este nivel. Como que subiendo yo la tablita más arriba, ¿no? Entonces almacenará más agua. Y así, corrigiendo todos, podemos tener mayor producción. O sea, que el punto crítico es el potasio. El punto crítico, según la ley del mínimo, es este potasio, sí. ¿Y esto utilizan en qué materia? ¿En ciencia del suelo? ¿Cómo es? Sí, claro. Aquí nosotros tenemos la materia de edafología. Tenemos también nutrición de plantas. O fertilización, que también le llaman. Entonces, allí es donde se usa este... este grafitito, pues, que usted usa la ley de... Es muy pedagógico. Sí, eso es, básicamente, pedagógico. ¿Por cuántos años aquí en la UTE? Llevo tres años, doctor. También tenemos, si gusta la ley de... También hacemos este. ¿Cuál es ese? Bueno, este, básicamente, nos sirve para... Este se llama el triángulo textural. O el triángulo de... Dónde se puede analizar qué tipo o qué clase de suelo es, ¿no? De acuerdo a la cantidad de... De... De fracciones o de porciones de partículas tenga un suelo, ¿no? Entonces, un suelo, básicamente, dice que está compuesto de tres, ¿no? De arcilla, de limo y de arena. Todo suelo mineral tiene esas... Las tres cositas. Arcilla, limo y... Y... Arena. Aquí abajo. Santo Domingo, ¿qué tipo de suelo tiene? Normalmente estamos... Como que por aquí, por el centro, donde son francos... Hasta los franco-arenosos. Sí, por eso aquí, a veces, lleve dos mil milímetros... Que se lleve una semana, pero no nos cimentamos. Porque son suelos... Filtra. Bien filtrables, sí, o sea, porosos. Y... Y, además, tenemos buenas... Redes de drenajes, como usted puede darse cuenta. Aquí hay muchos... Bajantes. Exacto. Mañana lo trabajamos conjunto con la muestra que grabamos mañana. Ya, pues, entonces... Aquí lo... Esto igual es para prácticas, ¿no? Claro, ¿eh? Entonces, determinamos... Pues, el método de Boyucus, ¿qué se llama? La textura. Y luego, pues, vamos a definirlo aquí en este triángulo. Qué clase textura es, ¿no? Entonces, eso igual, la clase de la textura influye... Paul. Muchas gracias. Mañana continuamos. Ya, pues, doctor. Gracias. Gracias.